y hemos pensado una cosa me viene bien que sea lo que sea para arreglar es que el sofá es terrible es que no me ven y yo si aquí no tiene sentido el puto sofá este hay que quemarlo ya porque efectivamente ahora no me ven tranquilo porque hemos traído una cosa si tiene que ver un poco con la serie vale y que está cayendo ahora perfecto muy bien este mosquetón no no le quites eso a ver si nos vamos a matar quítalo porque si nos dejas entonces el columpio es seguro bueno quién se sienta aquí te veo por qué tiene que ver con la serie pero esto está muy mal pensado ahora se ríe la gente pero uno de esos zapatos va a acabar te has hecho daño claro pero esto no tiene sentido no se puede reinstalar en otro sitio es que no permite hacer péndulo y si permite si permite porque no que solo permite un radio con la vida en el columpio porque un poco mira ayuda hace como de mí como de ayudante no ayudante porque la vida es como un columpio es una metáfora sí y la vida no deja de girar y tú estás ahí como que no sabes qué va a pasar por ejemplo por ejemplo te puedes meter una hostia te empujo un poco y yo te protejo del golpe no es que yo tengo mucha potencia física pero podemos quitar esto yo creo esto se quita la potencia sin control así vas a sentir el vértigo de las protagónicas échalo para atrás un poco es que para atrás no va podemos echar la cuerda huele muchísimo a campo pero que me ha tronchado el tobillo desgraciado a ver si presento yo ya de una vez coño y si así está mejor olé de esto ¿Has besado la cuerda? ¿Has besado la cuerda? ¿Has besado la cuerda? ¿Has besado la cuerda? Huele un poquito a campo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Ya puedes hacer así? ¿No? ¿Te das cuenta que no has arreglado su tente y nada? ¿Movemos el sofá? Echa el sofá un poco para allá A ver espérate Oye esto hay que colgarlo ¿no? Espérate que se me abre el culo todavía ¿Alguien tiene fiso? Ajá Vale ¿Por qué huele la cuerda tronco? ¿Eh? Oiga cuidado Hostia la que estamos liando La que se está liando Venga venga ahí puedes Es que pero ¿Habéis oído la cuerda? Ahí ya puede David Ahí ya puede Huele a la cuerda Huele a campo cariño Huele a granja ¿eh? Huele a caballo tío Huele a caballo Y hace un poquito de daño la mano ¿eh? Te aviso ¿Las ha traído Bertín? ¿Las ha traído Bertín las cuerdas? ¿Pero qué está pasando? Huele como tu caballo No sabe ¿Por qué hay pan aquí? ¿Eh? ¿Por qué hay pan? Por si queréis aceite ¿Queréis aceite? Sí ¡Ay yo quiero por favor! ¿Qué haces tú? ¡Ay que tenemos que colgar eso es verdad! ¿Qué hace esta persona? Claro Muy bien A ver Os voy a ir poniendo un poco de pan con aceite ¿eh? Vale ¿Tú quieres a Isa también? Sí, por favor ¿Es a Isa con tímula i? No, es que es árabe ¿vale? Entonces Lo sé Aisha Aisha A ver ¿cómo es? Aisha A ver una más y ya Aisha 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 Yo le llamo Aisha Aisha ¿Le damos esto? Aisha A ver, dosificar las cosas Que me estoy volviendo loco Estamos a lo loco Estamos muy nerviosos Nos habéis dejado en el camerino mucho tiempo Estamos así ¿Verdad cómo nos sentamos? No lo sé Nosotros estamos aquí como desnudos sin la barrera Yo además A ver O ponemos esto Ponemos esto Esto no es serio Una pregunta ¿Por qué no se va a columpiar? Una pregunta es así pero David, te vas a columpiar Pensáis que me queda el pantalón un poco rollo Se va a columpiar Se va a columpiar Se va a columpiar A ver Aisha Perdón, perdón ¿Qué está pasando? Estoy muy nerviosa Vamos a estar tranquila Séntate en el colump A ver Nos está poniendo pan con aceite Vale, vale, me callo Me callo Ahí estaba loquísima Perfecto Uy, uy Sí, claro, es aceite Es aceite ¿Pero quién ha traído eso? Es aceite de mi pueblo Dale, dale, dale ¿Tenés un transillo? De mi pueblo de la Sierra de Segura Jaén ¿Y si tenemos un transillo? ¿Pero no es oro de cánabas? Está buenísimo, eh Está riquísimo Intenso ¿Tú qué dices? ¿Que si es que? No Es que hemos oído que te gusta mucho el tenis Y que dejas cenas a la mitad Porque alguien te llama Y vas a partidos así como improvisados ¿No? Como que dejas a todo el mundo tirado por el tenis ¿No? Bueno, no, hombre, tampoco Eso no Hombre, si de pronto surge un partido de tenis Bueno, pues te hemos encargado una cosa ¿Y eso qué tiene que ver con lo que te he preguntado del aceite? Nada Nada Me gusta mucho, pero prefiero el oro de cánabas Que también es de Jaén ¿Estás haciendo publicidad de un aceite que no es de mi pueblo? Sí ¿Podemos cortar esto? ¿Podemos... Guillo, luego justo cuando ella diga lo de... ¿Te has puesto la mano en la cara en plan qué horror? No, no, no Ah, vale Es que no... A ver, porque te... Pero paradme ¿Qué has dicho? Está diciendo ¿No lo habéis visto? Pero no os ha dicho Por favor, paradme ¿Dónde he dejado el papel? No toma, tío Te lo hemos regalado con muchísimo amor Eso es verdad Y viene de Italia Davide ¿Ah? ¿Esto lo habéis traído de las 3 o el regalo de Aisa? No, de las 3 De las 3 ¡Ay! Que me gusta abrir las cosas con contundencia, eh A ver... Abre... Sigue, sigue, sigue No, pero ya estoy viendo una cosa No, no, ábrelo del todo ¿Qué estás viendo? No, no, tienes que abrirlo del todo A ver, lo voy a anticipar, es un bote de pelotas Os lo agradezco mucho, pero ya he visto que no están presurizadas Que no, que no, que no Perdona, ¿puedes abrirla? David, que lo abra Abre las pelotas ¡Abre las pelotas! ¡Saca las pelotas! Saca las pelotas No valen para jugar Porque han perdido presión ya Que no, que saquen las pelotas Que saquen las pelotas ya Enséñanos las pelotas, David Nunca te lo han dicho tantas veces, David Saca las pelotas A veces sí, a veces tardo en darme cuenta Mira la pelota, mira la pelota Mírala con amor y con... ¿Qué hay? Pero mírala bien la pelota Ya lo he visto, ya lo he visto Pero esto es precioso Es un detalle ¡Es tu objeto! Pero son unas pelotas de tenis profesionales Con tu cara En las que en vez de una marca Está mi cara ahí puesta Me gustan mucho, eh Es que así de lejos parecía Pablo Casado A ver, claro... Es que de lejos todo el mundo parece Pablo Casado El trozo de pan De lejos todo el mundo puede parecer Pablo Casado Porque Pablo Casado es una persona estándar Sí Es una persona marca persona Sí Esto me gusta mucho, eh ¿Quieres que te pase una? ¿Crees que puedes...? Muchas gracias, el regalo está chulísimo De verdad, han traído un regalo muy bonito Joder, la verdad que... Ah, el pan, gracias Perfecto, cariño A ver... ¡Vamos, vamos! Estamos pa' esto Tú no... Es que cuando he entrado, no sé si lo habéis visto, pero cuando he entrado hay un chaval que me ha dado una palma en el culo porque se le he vuelto loco ¿En serio? Y ahora, como he enseñado yo un poco el culo, miro para atrás y está el chaval haciendo... Está rojo... ¿Has sido tú? Está rojo... ¿Pero lo has hecho de verdad? ¿Le has dado una palma en el culo de verdad? He subido y según pasaba me ha hecho... ¡Venga, chaval! Me dio una palma en el culo ¿Sin consentimiento? ¿Sin consentimiento? ¡Claro! No, no, he sentido todo el peso del patriarcado sobre mi culo de una forma increíble Bueno, cariño Durante décimas de segundo Ah, vale, vale, vale ¿Quieres que te...? Íbamos a hacer algo tú y yo con la pelota Hay tres ¿Crees que puedes columpiarte en el columpio y según vienes yo te la echo y la golpeas con un pie? Vale ¿O con la cabeza? Si prefieres con la cabeza, claro Va a salir bien, estoy tranquilo Sí, o sea... Es que además el otro día vi la resistencia de los de Mamón ¿Qué? Los de Mamón Es que a ver, mira, ahí se había gran, estaba nerviosa por venir a... No, no, no lo cuentes, no lo cuentes Cuéntalo No, 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 no Perdón Mira, lo voy a contar Pero es que ahí estáis a nivel visual, David, claro, es que ahora Celia y Leticia están malas O sea... Igualdad, igualdad Tendríamos que habilitaros, no tenemos por ahí unos pubs o algo ¿Cómo? A ponérselo aquí, porque estáis como... En un sitio que no corresponde A nivel escénico Nos sentamos en la mesa Por ejemplo Venga Desiéndate aquí Vamos a ocupar este espacio Perfecto, ahora esto queda... Efectivamente, ahora a nivel escénico está guapísimo A ver, entretenednos Bueno, vas a contar que me he tragado todas las resistencias Bueno, pues Aisha Villagrán lleva machacando nuestro WhatsApp de tres protagonistas, tres comidas de coño Se llama así ¿Cómo? Bueno, no, se llama tres protagonistas, seis comidas de coño y ninguna mamada ¿Así se llama vuestro grupo de WhatsApp? Sí ¿Tres protagonistas? Seis comidas de coño y ninguna mamada ¿En qué se basa? En la primera temporada de Vida Perfecta Ah, vale, vale Está guapa esa serie, ¿eh? Verídico Vale Entonces... Ahora hablamos de la serie Aisha Villagrán, que estaba nerviosísima incendiando el WhatsApp A... ¿Qué regalo le llevamos a Broncano? ¿Todo el mundo le lleva un regalo a Broncano? ¿Qué me pongo en la resistencia? ¿Con chaqueta o sin chaqueta? ¿De negro o de blanco? Este es Grinson, este es el otro El Ricardo El Ricardo Son así Aprendimos los nombres Todo, nos lo ha contado todo, todo, todo Bueno, ¿y se han visto todos los programas? ¿Todos? No, no, ni de coña Sí Llegó hasta la mitad Menos el de Lali Espósito que me flipó Y el de Mamón La compañía de los de Mamón ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí, ya Uriol Plá y esta gente Sí Hicieron lo de las pelotas Y te cantaron, te cantaron Ya me acuerdo, pero eso fue la temporada 1 Bueno O sea, que sí que has visto todos Sí O sea, que sí que has visto todos Eh... David ¿Esa es la temporada 1 para ver? David, ha visto todos Joder, me alegro mucho Qué nombre que todos, ¿no? Sí Poca gente ha visto de los 700 que llevamos Aisha está muy bien Te lo agradezco en el corazón La verdad es que es muy bonito ¡Chao! Y entonces, ¿y esto a qué venía? No sé Vale Para darle tensión al momento Vale Venga Ay, qué calor te he hecho Yo creo que hazte como 3 bamboleos Y al tercero te lo he hecho Esto es seguro, ¿no? Vale, sí Yo creo que le puedes dar caña ahí a eso, ¿eh? ¿Le puedo dar caña? Sí Dale, dale, dale a tope Ojo, ¿eh? ¿Y a dónde te lo he hecho? ¿Al pie o a la cabeza? Pero pon una musiquita de... ¿no? Donde tú quieras Donde tú quieras Vamos, vamos Vamos, David Le va a dar... A ver si nos va a dar a nosotras Tírame tu pelota Te lo has hecho, ¿eh? Pero dale un buen patadón, ¿eh? Ahora O cabezazo A este Al siguiente A este Una Patada o cabezazo No, no, no No, no, no No, no, no Tíralo ya, David Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con la mesa Hay que echar la parte de la mesa Está rojo, está rojo Cuidado Que se va a dar, ¿eh? Por favor, paradme, paradme No puedo parar Pero, ¿cómo paradme? Dice Pero, ¿cómo paradme? Que te vamos a parar ¿Por qué no habéis dejado de ver tequila, tío? Mijas de puta Estaba bien sentada, cariño, pero ya sí es too much Pero... Los piececitos colgando Pero Aisha, ¿te referías a paradme, como has dicho antes, a nivel escénico? Que te parasen mecánicamente, de verdad, que no queríamos... No, paradme psicológicamente La hemos parado Igual Pero entonces... Qué horror Pero, ¿entonces la performance que íbamos a hacer? Venga, venga Pero la vamos a hacer... La vamos a hacer sentadilla ¿Otra vez? No... Despacito, despacito... Si no, no tiene gracia Perdón, es que... Es que mira... Mira lo que me está poniendo Miguel ahí arriba A ver cuándo... A ver cuándo... Llega el bus de castellana Llega el bus de castellana y grisón A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A mí me ha gustado el pantalón... A mí me ha gustado el pantalón... Ah, y el pantalón de Julián... ¿Quién es Salomé? Mi amiga ¿Quién es Salomé? ¿Baila que bailame? Ha venido mi amigo Kevin, que está ahí ¿Dónde está? Ahí... Kevin, Kevin ¿Qué pasa, Kevin? No ha venido Ah, que no tienes a tú ningún amigo que se llame Kevin Yo sí Yo tengo un amigo que se llama Kevin ¿En serio? Hombre, el amigo del programa se llama Kevin Es el que viene siempre ¿Pero tú a quién buscas? A mi amiga Salomé Alguien grita Isa por ahí Está allá arriba Ah, vale, vale Ahí no hay foco Hola ¿Estás bien tú? Me cae muy bien tu amiga Isa, ¿eh? Estoy muy contento de que haya venido Gracias por proveerle MDMA todos los fines de semana ¡Ay, la caca de la rare! ¡Era la caca! Es la caca de la rare, esa me la quedo yo Era un chiste de drogas mítico, pero... A ver A ver Hombre, yo creo que... Hay que organizar lo que queda del programa Vale Por favor, pero digamos algo de vía perfecta a dos Porque... La entrevista lleva... No hace falta Llevamos 17 minutos de entrevista y intuyo que quedan como 65 Minutos Viendo lo que está pasando Vale, perfecto Entonces... Yo no tengo prisa Yo tampoco No, 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 eh, eh, el bus solo al 9, ¿eh? No jodáis A ver qué hora es Si es que lo pierdo, es que lo pierdo Te subes de pie como antes ¿Pero chute cabeza? ¿Chute pie? ¿Chute rodillas? Si estás de pie con la cabeza No, no, pero no voy a estar de pie Sí, porque si lo haces de pie, yo me puedo tirar por abajo y hacer la croquilla No, de pie no Pero si ella está de pie, yo puedo pasar por debajo del columpio ¿Pero no me dejáis ponerme de pie? ¿Qué? No, tú estás de pie, entonces yo paso por debajo ¿Pero cómo vas a pasar por debajo? Yo le tiro la pelota y me tiro rasante por el suelo Vale, pero... Me voy a poner cómoda Te vas a flipar, ¿qué vas a hacer? Ah, venga, va, vamos a hacerlo Que no, sí, sí Pero no me dejáis, ¿no? Que se va a matar Pero si no, yo a Erni Inri una vez estuvo aquí que casi salta, pero no saltó, claro ¿En qué programa? No te he dicho yo que se ha visto todos los programas En 1900 Vale Cuidado, eh A ver, por favor, eh, no... No, a ver... Cuidado, cuidado, cuidado ¿Pero estás bien tú para hacer esto? Vale, ahora, ahora, vale A ver, vosotros, eh... En realidad quiero que me dé trabajo la compañía de Mamón Vale, pero eso... Es que lo hace muy seria, eh Me estoy promocionando A ver, hazlo ya, David Y, David, tú vas a hacer... ¡Cuidado, cuidado! Es que mira lo que me está poniendo ahí arriba, Miguel Bueno, no lo pongo Me avisan que el columpio es solo para sentarse Pero el peso es el mismo, el peso es el mismo Pero el peso... Les da miedo, les da miedo Les da miedo que de pronto, claro A ver, un momento Sé... Sé... Yo... Mira que sé yo, dice Mira que sé yo A ver... ¿Alguna tenéis estudios de ingeniería mecánica o algo así? No, no O sea, el peso, sentado... Igual, aquí hay un ingeniero Ah, mira Hay un ingeniero El peso sí, pero cuidado con el momento, eh ¿Ingeniero en qué? Es un polvorón ¿Ingeniero mecánico? ¿Lo que tú querías? O sea, he dicho si hay un ingeniero mecánico Sí Y hay uno en la primera fila aquí como un puto loco Pero esto... Acercarle un micro, acercarle un micro Esto va a salir bien, eh Va a salir bien, eh ¿Cómo te llamas? Con náuticos y calcetines de aguacate, eh Carlos, Carlos Sí, buena mezcla estética, eh Me gusta bastante, eh ¿Cómo te llamas? Carlos, Carlos Ross ¿Carlos? Ross Diciendo nombre y apellido como en la posguerra, eh Ah, pensaba que era... Pensaba que he dicho calorro Me llamo calorro, el ingeniero calorro Carlos, ¿en qué curso estás? En segundo Pues esto es suficiente, ¿no? Sí, sí Cuéntales, cuéntales lo del momento de la fuerza Que a ti te van a hacer caso A ver... Dime, dime Eh... Por donde estás sujeto Da un poco igual que estés sentado de pie, ¿no? A ver, es verdad que claro... El centro de masa, pues... El centro de masa puede cambiar Sí, sí Pero si está más abajo El centro de masa está más abajo Y en realidad se bambolea más O sea, es casi más peligroso sentado que... Y a ver... Pero es más... ¿Qué consistencia tiene esa pared? Pero... A ver, Aisha, un momento A ver, está hablando el ingeniero Perdón, perdón Ros Yo le dejo, yo le dejo No, pero a ver... Ros, ingeniero Ros Dime, dime Si está sentada, el centro de masa es más bajo y en realidad es casi peor, ¿no? Sí, bueno, pero es más fácil que mantenga el equilibrio, ¿no? ¿Yo le puedo hacer una pregunta a Carlos? Sí, por favor Carlos Dime Dime ¿A ti alguna vez... Ay, Dios mío ¿El qué? ¿A ti alguna vez la vida te ha dado un revés? Ah... ¿Qué? ¿Es una pregunta técnica de ingeniería, de alguna forma? No, es personal Eh, no, no ¿Nunca te ha dejado del revés la vida? ¿Pero a qué te refieres? ¿A tu vida personal? No, todavía no ¿A que de pronto has tenido una crisis? Es que es muy joven ¿Qué has hecho? No, no, no ¿Cuántos años tienes, claro? 19, 19 Claro, es que... No te has enamorado y te ha salido mal ¿Eh? Esto se viene algo aquí ¿No? ¿Y te has enamorado? No, no Ah Solo se ha enamorado de la ingeniería mecánica, ¿no? Estoy enamorado de la ingeniería mecánica Estás enamorado de los engranajes, ¿eh? Espero que no De la seguridad, de la seguridad, enamorarse de la ingeniería Hombre, es que Carlos es una buena biela, ¿eh? Buah, un buen tornillo sin fin, flipas, ¿eh? Yo... ¿Qué te gusta? Espero que no siga por ahí la villa ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta a ti de ingeniería? No, no, no Pues la verdad es que no quería ser ingeniero, pero... ¡Ah! ¿Y qué querías ser? Quería hacer física o meterme en el ejército, pero no me dio la nota ¡Guau! Pero no te quedó otra No me dio la nota Bueno, pero no... Al final me ha gustado No te he dio la nota para el ejército Pero no... Para los oficiales A ver, esto se está complicando mucho Eso es que la vida te dé un poco la vuelta, ¿eh? Si tú quieres ir al ejército y no puedes, ya acabas haciendo ingeniería mecánica Intuyo que estáis comentando esto porque tiene que ver con el argumento de la serie Sí Hacemos una pequeña pausa de la ingeniería y hablamos de la serie un momento Lo que tú digas A ver Siéntate en el columna Ahí te quería llover, David Piensa ahí, reflexiona Siente el vértigo Carlos, ve pensando si tú das el visto bueno a que Isa se suba de pie No, yo... Lo que vosotros digáis Yo quiero hacer... Pero entonces ¿para qué contratamos un ingeniero? Hombre, yo por mí sí Yo por mí sí Aquí me venía a ver un espectáculo Entonces yo por mí... O sea, no como ingeniero sino como que te gusta ver sangre, ¿no? Exactamente David, mi parte del ejército Claro, claro Mi parte del ejército Ahora hay una parte... Hay algo dentro de mí Hablemos de la serie Hay algo dentro de mí que quiere hablar más con Carlos Y que Carlos nos explique por qué quería ir al ejército Sí Que fíjate, que hablar de vida perfecta No, ya hablemos de la serie Carlos ya... No le demos más Es que Carlos ya ha llegado a su tope Carlos me está mirando con cara de... Yo ya no quiero hablar más Salvo que quieras hablar más ¿Quieres hablar más? No, 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 está bien Ya me lo parece O sea, el chute lo dejamos para otro día No, el chute se va a hacer porque Carlos ha dicho que sí se puede y se responsabiliza a él a nivel civil A ver A ver Venga, dinos Dinos cosas ¿Qué haces? ¿Qué haces Celia? Comer más Yo es que me ha gustado el aceitito este que has puesto Es que está bueno, eh Como estuvimos esperando un poquito abajo Y bebimos así una copita de vinito Digo, voy a tomarme un poquito de pan con aceite No sea yo ¿Os habéis tomado un par de vinos esperando? Sí Sí Yo tequila Diga... Tú ¡Claro! ¡Claro! Es que claro, vosotros estáis acostumbrados, pero nosotros no estamos acostumbrados a este ambiente Y has tenido que tirar de tequila, eh Es ansiolítico Es ansiolítico Bueno, a ver, tampoco digamos eso porque... Claro, luego la liamos Ah, vale, vale Pero ¿tú entiendes por qué soy yo la directora? Porque claro, soy la única sensata Sí, sí La verdad es que las estás dirigiendo muy bien hoy, eh Esto estaba con chupitos de tequila igual No Hombre Perdonad Claro, es que... ¿Qué pasa? Que se me olvide que estáis aquí, claro No, aquí estamos, eh Hombre, si alguien pudiera traer un tobogán Vale, la serie Sí Hacemos promoción de la serie primero y luego ya hacemos... El evento final de la entrevista es lo que vamos a hacer a Isa y yo del Circo del Sol Vale La entrevista ¿Qué pasa ahora? Que me he llenado toda de aceite y no sé con qué limpio Espera, espera Está guapo eso, podré desplazarse de esta manera, eh ¿Esto qué es? ¿Pero qué haces limpiándote con un...? ¿Qué era? ¿Qué era? Es que se ha limpiado ¿Quién me lo ha dado? ¿Quién lo ha dado? ¿Quién me ha dado la camiseta? Es una camiseta para la lucha contra el cáncer, tía No, no, no ¿De qué es? ¿De qué es? Pone potatos, perdona O sea, no Pero ya que te lo han ensuciado, haz promoción, ¿de qué es? Para tuberculosis Ah, un estudio de tatuaje No Lo voy a promocionar ya que te lo ha manchado Mira Eh, potatus, ¿no? Como una mezcla entre potatos y tatuajes Dios Es gracioso, es buen nombre, eh Está bien, eh Potatus Una vez que ya se ha hecho publicidad, ¿lo podemos usar para limpiarnos? Eh... Ah, ah Buen chiste, eh Vale, eh Vale, la entrevista Vamos ¿Y quieres que salgamos? ¿Nos sentamos? No, 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 quedaos como estáis, eh Yo ya no me voy a meter ahí detrás ¿Volvemos hasta el principio? Vale ¿Volvemos o no? No, déjalo, déjalo, déjalo como estaba Pero ahí se entonces vente con nosotras aquí Vale Espera, voy a quitar los polvoros ¿Ponemos el tráiler de Vida Perfecta? Venga Ah, lo tenemos Si quieres, sí, ponlo Bueno, perdón, antes de eso, es que igual vosotras no lo vais a decir Pero es que el otro día me dijeron, cuando se iba a estrenar la segunda temporada Que la primera temporada de Vida Perfecta se recibió grandes premios, eh Cuando tú viniste a promocionarla, todavía no nos lo habían dado Y sin embargo, decidle vosotras qué premio habéis ganado, que es increíble esto, eh El premio del Festival de Cannes a Mejor Serie Flipas, eh Bueno, bueno ¿Qué pasó? Y otro más ¿Y otro? Espera, espera Tenemos más, tenemos más Otro más En Cannes, otro El premio de las mejores actrices en el Festival de Cannes Las tres ¡Buah! Y el fotograma es a la mejor serie Enhorabuena, eh Gracias A Isa Gracias Eso fue espectacular, eh Muchos premios, eh Increíble Hay más, hay más, pero... ¿Dónde los tenéis? ¿Dónde los tenéis? ¿Dónde los guardáis? Eh... A ver... Uno... Uno se rompió Lo rompimos ¿Cuál? El de Cannes El de Cannes El de las actrices Estábamos muy emocionadas Nos decían Es frágil, es frágil ¿Cómo se dice en francés? C'est frágil Ahí está Muy bien C'est frágil Ahí nos lo decían así Yo ya no sabía lo que decían Yo se escuchaba Y te daban champán ¿Sabes? Y entonces fuimos súper emocionadas Corriendo por los pasillos Ella haciéndonos vídeos Y nosotras con música francesa de fondillo En cámara lenta ¿Sabes? Emocionadísimas Y llegamos a la habitación y decíamos ¡Ah! Y se nos rompió Entre estos ojos Y se rompió Pero porque es frágil Realmente era frágil Sí ¿Y qué pasó con ese premio? ¿Quién lo tiene, el roto? Se rompió Se rompió A ver, yo lo traje Cogimos los trocitos Y yo me lo quería quedar Pero... La plataforma me dijo que no Vale Me lo podía quedar Y no sé dónde está ¿Y dónde? Ah, que no sabes dónde está El roto No Pero bueno, lo importante de eso Es que se ha premiado mucho la serie Porque está súper bien Sí El fotograma está en mi casa Vale Esto, a Movistar Esa es mi cámara No os lo pienso dar, ¿eh? El fotograma, lo siento Pero porque Movistar Quiere tener ellos los premios Sí, tío Los de mejor serie Sí, tío Los de mejor serie Se supone que es de la plataforma Claro, bueno, ellos apostaron por la serie Pusieron su dinerito y tal Y entonces, bueno, pues... Nosotros cuando se nos ha premiado con algo ¿Se lo ha quedado Movistar también, los cabrones? No ¿Lo tenéis vosotros en casa? ¿Lo tenéis en casa? No No ¿Tú lo tienes en casa? En casa no Ah, pues ¿quién lo tiene? Deben estar en algún camerino o algo No, no tiene Movistar No tiene Movistar Bueno, pues... Bueno, a ver, yo lo voy a decir Nuestro premio de Cannes está abajo en el camerino de aquí Ah, ¿sí? ¿Ese? El de mejor serie está ahí Pero habrá que romperlo, ¿no? ¡No! Que ese es el único que nos quedó Este es el de mejor serie Mira, léelo, léelo A ver, yo no sé nada de... Yo no sé nada de la vida si esto no lo rompemos hoy, ¿eh? No Esto hay que romperlo, ¿eh? No lo romp... Oye, por favor, que no lo romp... Pero... ¡Que es el de verdad! ¡No! Yo voto porque se rompa Da suerte, da suerte David, no, ¿eh? Pero una cosa, una cosa, una cosa, una cosa A ver, ¿este es el de verdad? Sí, lo sé Sí, lo sé Sí, hombre Pero no creéis que a nivel sin... Es una réplica ¿Eh? ¿Lo has dicho? ¿Este es una réplica? Nos has engañado a nosotras también Vaya mierda ¡Marica! ¿Qué va? ¿Que no es una réplica eso? Es el de verdad Es el de verdad No, es el de verdad Pero una cosa El festival de Cannes Que seguramente ve la resistencia El festival de Cannes como entes Pues que es un buen premio Pon aquí Cannes series 2019, best series, ¿eh? Pero si no... ¿Pero tú no es francés o qué? Sí, habla francés Súper bien ¡Mahue! ¡Ah! A ver, dinos algo No ¿Por qué? Tengo... El gobierno me limita a dos frases en francés por día Pero no has dicho ninguna Sí, he dicho Mahue Sí, ha dicho C'est fragile y... C'est fragile y Mahue Y ya no puedo hablar más porque... Mahue es una frase, ¿a ti te parece? Mahue Técnicamente, sí No hay un verbo ahí ¿Y qué es Mahue? ¿No hay un verbo? Sí, sí Pues sí Mahue, Mahue A ver, no creéis... No creéis... No creéis que es simbólico Yo no quiero hacer destrucción por destrucción Casi nunca, a veces sí Pero no creéis que es simbólico Alguna cosa tan valiosa Como ganar el premio del Festival de Cannes Nada menos A mejor serie de todo el mundo Flipas Esto te puede generar un apego emocional Te puede generar... Es verdad Yo lo rompería Pero mi duda, mi duda Lo tengo clarísimo Tú sí quieres destrucción por destrucción, ¿eh? No, no, no Pero a ver, una cosa Si la gente del Festival de Cannes está viendo este programa Igual les parece una falta de respeto que rompamos el premio Que hubiesen venido aquí No, no, no Es una falta de respeto si se rompe a posta Claro Joder Si se rompe sin querer es una desgracia Se va a romper, ¿eh? No No, no, ahora ya, claro, me siento fatal Pero sabéis a lo que voy, ¿no? Que estas cosas generan... ¡Ay! ¿Qué pasa? No, que me da un golpe así Estas cosas generan, generan ego Generan... Pues eso Un tipo de sensaciones que a veces está bien distanciarse de ellas Hay que soltar, hay que soltar Hay que soltarlas En plan, ya se me ha premiado Pero no quiero que todo eso confluya en un objeto físico Que esto no sea un símbolo del ego Ya, ya, ya O sea, os ha ido muy bien Se celebra, pero una vez celebrado se manda a tomar por culo Bueno, pues ya está Lo que queráis Es como la gente que hace los mandalas en la India O como las fallas Yo lo entiendo, yo lo entiendo ¿Cómo lo quieres romper? ¿Qué tiene que ver los mandalas? ¿Cómo lo queréis romper? Como una especie de traca final Escénica Vale ¿Qué te pasa? No, que está en tensión Ah Porque una parte de mí quiere romper el premio Y una parte no Y una parte de la vida Ese premio no va a salir de aquí Y de otra parte le parece como mal para la gente Ese premio está sentenciado Se le sentenció Lo sentenciaste tú Lo sentencié yo ¿Pero por qué? Porque es un premio, sentenció ¡Yo quiero mi premio! Ese premio va a poner La madre Y ahora ¿Ponemos el tráiler? Vale Venga Dura un minuto Aisha Villagran Celia Freyjeiro Leticia Dolera Han venido a la Residencia A romper el premio A romper el mayor premio que se les ha concedido ¡Ay la madre! Y aparte A promocionar la serie De la cual vamos a mostrar un pequeño extracto en forma de tráiler ¿no? De vida perfecta 2 Guapísimo ponerlo Venía a hacer una devolución ¿Motivo de la devolución? No es lo que me esperaba Muévete imbécil Oye Joder mi hermana Creo que tienes un poquito de depresión postparte Que no No voy a ir a la psicóloga ¿Qué te pasa? ¿Que me queréis? Deja de preguntar ¿Qué me pasa? ¡Joder! Todo el mundo tiene un proyecto de vida menos yo ¿Qué? ¿Tú no tienes miedo? ¿De qué? De hacerlo mal Yo tengo miedo de que no me dejéis hacerlo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no lo quiere romper No lo... ¡Shh! Cuidado ¿eh? Ella está en plan David No lo vamos a romper Ese premio se va a romper No se va a romper Porque ya rompimos uno Y este premio no quiero yo que se rompa Es el momento más bonito que hemos vivido nosotras juntas Nos han dado un premio maravilloso Vamos a ponerlo en valor ¿Por qué lo queréis romper? Ese premio Que es el premio más bonito que hemos tenido en España Ninguna serie Ha ganado el premio mejor Se pone folclórica Se pone folclórica Es que ya está bien Tienes razón Hombre Pero a ver No David David Vamos a hacer Celia, Celia Si el premio ya lo habéis ganado Claro, pero escúchame Si a lo que yo voy es por qué otorgarle a un objeto No, pero no es un objeto Hay las cosas, el símbolo y los rituales Yo me dedico a la interpretación y al teatro Mira Celia, si haces así te conviertes en Venom ¿En qué? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? A ver ¿Sabes quién es Venom? No A ver Esto es un caso práctico Me estás fastidiando Es un caso práctico Vamos a ver Yo no quiero entrar Es mi tesoro Vale, yo lo sometería a votación entre vosotras tres O entre el público Bueno, no No, vamos El público no El público es un circo romano El público lo va a romper Este público evidentemente No, pero hay ingenieros Hay gente No A ver si queréis que decida Carlos Pero vamos ¿Qué opinas? Si le preguntamos a Carlos Pero si yo ya he renunciado a esto ¿No ves que solo nos han dado uno Y yo no lo puedo ver en mi casa ni nada? A ver, si le preguntamos a Carlos Carlos construye él una prensa hidráulica aquí mismo Y lo rompe él Va a tomar por culo el premio, claro, evidentemente, claro ¡Claro! Oye, ¿puedo preguntar? ¿Puedo preguntar a los representantes Que es gente más seria? ¿A los representantes de quién? A ver, a nuestros representantes ¿Qué opinan de cargarnos el premio? ¿Quién son vuestros representantes? No, ahí hay gente de Movistar, perdóname Ahí hay una persona de Movistar Que se está haciendo la cara Mira, mira, mira Dice que sí ¿Quién? 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 ¿Quién está ahí de Movistar? ¡Que dé la cara! ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Mójate! ¡Mójate! La conozco yo a Lidia ¿Qué dice Lidia? Que no lo rompamos Lidia Pero si Movistar está siempre con el espectáculo, hombre A ver, no pongamos a Lidia de esa tesitura No pongamos a Lidia de esa tesitura tampoco Eso es, Lidia es la representante, digamos, empresarial de Movistar Y vuestros representantes personales como artistas Yo he oído a mi repre diciendo que sí Yo no tengo O sea, sí tengo, pero no está aquí Cris El mío tampoco, pero esto no importa Soy muy políticamente correcta O sea, tengo mucho calor, eh ¿Quién más hay que hoy ha venido con vosotros? Yo estoy como de... A ver... ¿Esa gente ha venido con vosotros? Vale ¿A esa gente de allí? David, eh David, ¿qué pasa? ¿Quién habla? Soy Jorge Estoy aquí en control ¿Qué? Ah Una cosa, que nosotros tenemos el Ondas aquí Si queréis lo sacamos y lo reventamos ¡Venga! ¡Sácalo! 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 ¡Fuego! 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 ¿Qué Samuel es el Ondas? ¡Más premio! Se ha ganado ¡Perdón, perdón! Es algo pa'cá Hola, hola, que me han dicho que no es el Ondas. Señor es el iris Este es el premio donde a mí me han visto el mejor programa de España ¡Venga, venga! ¡Ya está! A ver, pero que esto... No, no, no... ¡Ay, ay! Yo me muero ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla, tío! Y aquí ha agarrado el tesoro Es que es catártico Es catártico A la mierda, Londas Os sentís mejor Dame la palmera Habéis vencido al sistema, os sentís fenomenal Pero este es el iris de verdad Sí, claro, claro O sea, por supuesto Vale, como no habéis hecho la pregunta Yo hace mogollón que no follo Y esto ha sido un orgasmo, ¿vale? ¿Cómo has dicho? Mi aureola de santidad se ha esfumado ¿Qué día no me deja romper el premio? Pero a ver, que se han dado varios testimonios aquí ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? Y hace mucho que no follo Y ha sido como un orgasmo Bueno, pues la verdad es que nos pone muy contentos La verdad A ver Ojo, pero Mira, mira Si me enfocáis la cara ahora Es como Vida Perfección Es Vida Perfección Y además María ya no tiene que pasar la fregona por el suelo A ver Si yo a lo que voy Si yo a lo que voy Si yo te he entendido Por intentar Que sí, que es el premio de la Academia Mejor programa He entendido lo que dices Que el premio es una chumita A ver Que es un sonajero Claro, los premios Es importante cuando te premien está guay Pero el objeto en sí Es una chorrada, yo lo entiendo Ya, cariño Pero a veces uno sabe a las cosas O me vais a decir que estáis todos aquí libres de apegos No me lo creo yo ¿Dónde está? Tengo un pequeñito apego al premio ¿Dónde está el retiro? ¿Dónde está el retiro? No soy perfecta De esto va la movida Pero no crees que es un buen momento ¿Dónde está la palmera? Lo he escondido ¿Detrás de dónde? ¡Detrás de la palmera! ¡Eh! Pero vamos a ver Ojo que de pronto esto es un show de marionetas del retiro ¿Dónde está el malo? Están ahí todos pendientes ¿De dónde he metido yo esto? A ver ¡Esta gente! A ver A ver, una cosa A ver, una cosa Una cosa ¿Verdad, David? ¿Qué necesidad de violencia y destrucción? Porque es simbólico, es psicológico Si os estamos haciendo un favor A ver, Celia También podemos pensar Esto es como cuando tienes que dejar una pareja Eso es ¿Cuanto antes? ¿Hay que dejar una pareja? ¡Me cago! Cuidado que te... Imagínate que te... Es que me cuesta a mí soltar ¡Que alguien lo rompa! Yo no puedo romperlo Porque una cosa, una cosa No quiero Lo vamos a romper Es como En realidad Podemos ganar más premios O sea, hay que dejar sitio a lo nuevo Vamos a hacer esto de ritual y condo Vamos a hacer esto de... ¡Dame el premio! ¡Dame el puto premio! ¡Un momento! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuántos te van a dar yo? ¡Así no! ¿Cuándo estemos preparados? ¡No, no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ay, eso para! ¡Aaah! ¡Para, para! ¡Ah, para, a ver! ¡Que se me van las bragas! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡A ver, a 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 ver, un momento! ¡Aaah! 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 ¿Cómo haces tú para levantarte cuando estás en esta posición? Yo intento hacer esto como poner los dos pies juntos así, pero es difícil, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 Espera, vale, hemos llegado hasta aquí. A ver, un momento, un momento. Hemos llegado hasta aquí y lo vamos a romper. Ya está. Entonces, entonces, ¿lo vamos a soltar? Mira, miren esos dos señores mayores esperando al Cruising, ¿eh? A ver. A ver, a ver, un segundo. Si tienes razón, yo te he entendido. Claro. Pero vamos a hacerlo bien, no así a los locos en plan como si fuera. No, claro, o sea, así no tenía ningún sentido. Vamos a hacerlo con un poquito de ritual. Entonces. Alguien me está diciendo que ni de coña. Esa gente, pero vosotros sois ya adultas y no tenéis que depender de esta gente. Sí. No podéis hacer nada. Claro. Pero yo creo que me sigan dando trabajo. Entonces. ¿Quién te está diciendo que no? Tu agente de prensa no te da trabajo. Los de Movistar. Los de Movistar les gusta esto porque... Seis muy graciosos. A ver, rebeláis contra el sistema para partir esto, pero luego... ¡Ah! Me vais a dejar de llamar. Me vais a dejar de llamar. Pero si sois unas actrices y unas directoras increíbles... Ya, ya lo sé, pero... Eso da igual. Eso da igual. A ver, ¿qué hacemos? Yo... A ver, un momento. Una persona levanta la mano aquí. Un momento, perdón. A ver, claro. Es que yo estoy viendo aquí discrepancias, eh. Acercarle un micro a esta persona. A ver. ¿Qué quiere decir ella? Acercarle un micro a esta persona que es que ha levantado la mano muy solemne, eh. Ha levantado la mano como si fuese la reina madre, eh. ¿Cómo te llamas? Eva. 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 Eva el desnudo. ¿Qué opinas? Eva la pecadora número uno. Esa, esa. Esa, esa. ¿Qué quiere decir? Bueno, la serie... Acércate el micro. La serie va de la maternidad, ¿no? Un poco. ¿Se trata así? ¿Tú la has visto? Bueno, en la segunda temporada... No, no la he visto. ...va de una mujer que tiene que transitar, el desidealizar la maternidad. Vale. Pues entonces yo creo que hay que romperlo. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es estresante? Como va de la maternidad, hay que romperlo. ¿Pero cuál ha sido? O sea... ¿Cuál ha sido? ¡Aplastante! ¡Aplastante! A ver... ¿Pero la lógica cuál es? También es verdad, Eva, que tú has traído unas cosas de porcelana muy bonitas que también quizás se podrían romper hoy. Es que en Navidad, eso no. Vaya. A mí me ha encantado el cenamiento. ¿La serie va de la maternidad? Pues ponte dos tronchas aquí, venga. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Lo cuento, lo cuento. A ver. Es que ella es artesana y ha traído unas cosas muy bonitas, pero ya si nos ponemos a romper... Ah, mira. ¿Qué? Bueno, te regalaré otras. Ahora se te ha venido, ¿eh? Ahora se te ha dado la vuelta, Eva. Sí, sí, sí. Se ha puesto flamenca y ahora... Eh, ahora no callamos la boquita, eh. A ver, intenta ver si se... Lo tuyo no lo voy a romper. Lo tuyo no lo voy a romper. Vale, vale. Porque lo tuyo... A ver, vamos a ver. A ver, quédate al micro. A ver, os explico. Y una cosa... Podemos tener un testimonio de alguien que diga que no, lo tenemos que romper y entonces ya sí acabamos de decidir. Pero espera, espera. Alguien dice no. Alguien que opine que no. Pero alguien que sí también. No he dicho por qué. Eso ya ha dicho que sí. No ha dicho que sí. ¿Quién dice que no? Un buen argumento para no romperlo. Esa chica. Acercarle el micro a esa chica. A ver. Acercarle el micro. Yo lo tuyo no lo quiero romper porque lo tuyo es bonito en sí. Sí. Pero yo quiero romper ese porque yo he sido madre hace dos meses. Vale. Y creo que es un buen desestresamiento. Vale. Es muy desestresante. Enhorabuena, eh. Gracias. Pásale el micro a aquella chica que quiere... Ella va a abogar por no romperlo. Parece ser. Venga, a ver, si nos convence. ¿Cómo te llamas? Rocío. Adelante. Venga, Rocío. ¿Cómo lo vais a romper si os ha unido un montón? Eso para el recuerdo. Pero nos han unido a otras cosas. Un poquito, un poquito. Yo creo que tienes razón y que romperlo es una salvajada. Ahora. ¿A ti te gusta la serie, Ricardo? A mí me gusta la serie y romper el premio sería una locura. El premio se va a romper. ¿Ahora qué? Romperlo sería una locura. Ahora. ¿Columpiar al premio? No, no. Eso lo quería hacer yo. El premio lo vamos a romper. David, el premio lo vamos a romper. Eso lo quería hacer. Porque hemos decidido... El premio lo vamos a romper. Ya estoy convencida. El premio lo vamos a romper. Hay que soltar. Eso es. No hay que tener apego a los premios. Venga. Esa es. Venga. Pero porque de pronto... No, no. Porque me he acordado, David. Porque me he acordado que en esta segunda temporada decimos nos enseñan a quedarnos pero no a marcharnos. ¿Eso se dice? Sí. Nos enseñan a quedarnos pero no a marcharnos. Pero no a marcharnos. Buena línea, eh. Nos enseñan a tener el apego pero no a ser libres. Pero no a soltar. Tú haces ti, 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 una relación. Eso. Pero no haces ti, ti, ti y te vas de la relación. Efectivamente. Es muy difícil soltar un premio. Lo rompes. Saltar en general. Y además el premio es que Vida Perfecta esté en el corazón de la gente. Efectivamente. Eso es. Eso es. Y, y... Espera, espera, espera. Porque es importante esta frase. Vale. Y hay que dejar espacio para todo lo nuevo. Para todo lo nuevo que tiene que venir. Y bueno que tiene que venir. Esto lo puedo tener para fin de año. Música, música, eh. Traer un mazo. A ver. Música. Traer... Agarra el brazo. No, agarra el brazo. Venga, de rodillas, de rodillas. Que traigan un mazo. Vale. Que traigan... ¿Eh? Que traigan un mazo. Cariño, así, un poquito de ritual. Ya, pero... Yo estoy más mona de pie. Que traigan un... ¿Qué pasa? Espera. Con la espada. ¿Eh? Si es que tenemos... Increíble. A ver. Es que Nino Vargas... No, ¿sabéis que tenéis que ponernos? Nada de nada de Cecilia. Pero si acabo de pedir otra. No, nada de nada de Cecilia. ¿Qué? Pues nada. A ver, ahora pasáis una playlist y lavarla. Nada de nada de Cecilia. Que está en la uno y la dos. Bueno, 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 la espada esa. Espada, espada. Espada, espada. Vale, pero antes... Tenemos dos opciones. Voy a quitar la gorra. Vaya mazo, niño. Ey, una cosa, una cosa. Pero yo quiero que sepáis. Madre mía. O sea, ahora en serio. ¿Esto lo puede ver Francia? Ay, pensaba que íbamos a decir Franco. No, hombre, Franco no, joder. Espera. No, 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 que se va a romper. Ah, sí. Una cosa real. Una cosa, una cosa. Poneos estas gafas protectoras. ¿Qué es eso? Unas gafas protectoras. ¿De verdad? Esto que parece simplemente una cosa así por entretenimiento. Yo iba a romper contra el suelo. ¿Cómo así? No. Vale. Tiene que romperse con un mazo. Vale, pero entonces tendría que darle ella el mazo. Sí, lo tenéis que hacer vosotras, claro. Ah, vale. Vale, pero... Cada una un mazazo. No, eh. Bueno, venga. Agarramos la mano a ella. Estoy entre contenta con ganas de llorar. Porque esta serie... ¿Cómo serios? Bueno, es que llevamos noventa y pico minutos. A ver, espera. No el premio, eh. Pero esta serie son seis años de mi vida. O sea, yo he estado seis años trabajando en esta serie. Vale. Y escribiendo cosas que me han salido de dentro. O sea, del estómago, del corazón y del coño. Vale. Y las he metido todas ahí. Sí. Y... Es verdad. ¿Te das cuenta? En serio. Está... Mi propia crisis personal está en esa serie. ¿Y por eso? Entonces es para mí... Quiero que sepáis que todas las personas que estáis aquí vamos a vivir un momento que es importante para mí. O sea, y para nosotras. No es simplemente televisión. No es televisión. No es televisión. No es televisión. En realidad. Esto es verdad, eh. ¿Vale? Ok. En serio, es muy importante. Ahí, a ver. Y en ese premio, en el festival de Cannes, fuimos muy felices porque cogimos un premio en un escenario donde gente que admiramos mucho. Juliette Binoche, Janeke, Isabel Luper... Han recogido premios. No, no lo quiero romper ahora. ¿Qué de verdad? Qué burros son ese. Ahora no lo quiero romper. Qué burros son. ¿Qué ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¡Ya! ¡No! ¡Aisha, dame el premio! No, ahora no quiero, tío. A ver, Aisha. Me ha dicho Janeke, tío. No quiero romper el premio. Perdón, es que ha pasado... A ver, es que estaba haciendo un speech muy bonito, emocional, y luego a su vez el pueblo, el chaval, ha dicho ¡Rómpelo! A ver, pero que le pasa algo a Grison. ¿Qué te pasa? No, que deja a los chiquillos en casa con el horno encendido. Es que nos estamos yendo de horas. Ahora tienen miedo. Ahora tienen miedo. Ahora tienen miedo de que rompamos el premio. Nos estamos yendo de horas. A ver, una cosa. Pero poneos aquí detrás. Estoy nerviosa, ¿vale? No veo buena idea darle con el martillo mientras el resto sujeta. Ya, yo tampoco lo veo esto. Venga, que sí, que sí, que no pasa nada. Hay que romper. Que lo voy a romper. Pero en el suelo, en el suelo. Vale, pues ponlo en el suelo. Pero lo hacemos nosotras. Venga. Venga. Pero aquí podría saltar, ¿eh? Agárralo su hombro. Venga. Agárralo ahí porque estamos... Pero podría saltar, ¿eh? Que nos... Espera, espera. Hay que hacerlo aquí atrás, ¿eh? Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que no va a saltar. Que no va a saltar. Dale para allá, para allá. Pues para allá. Ponlo para allá. ¡Va! Más arriba la música. ¡Vamos! Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire. Venga. Pero dale para allá, ¿eh? Por lo que es mi cariño. Venga, venga. Una, dos, dale. Pero, dale. Pero, anda. Pero, anda, pero, anda. ¡Déjame! Nada de mí, una brisa sin aire. Así. Así. Para allá, dale para allá. No, no, para allá, para allá. No, no, dale para allá. Dale para allá. Vamos. Un momento. Dale para allá, para allá. Que venga el estribillo. Dale, dale. Mie, de una lluvia que llueve un pensamiento. Un abismo entre y abierto una palabra callada. ¡Ah! 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 ¡Nada de mí, un camino que no tiene destino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Ah! Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie. ¡Gracias!